Enrique Massa y la verdadera ¡Vamos, chulitas lindas! ¡Vámonos más! ¡Vamos, niñas! ¡Gualacha, mi amor! ¡Gan a la barra, tigreza que ganó hoy día también! ¡Gualacha, mujeres! ¡Gualacha, mujeres! ¡Gualacha, mujeres! ¡Gualacha, mujeres! Quiero dejarte marcar, para que siempre me recuerdes Y cuando estés en tu cama, que sea yo quien tú prefieres Yo quiero ser solo el hombre, que te haga sentir lo que quieres Y que nadie se compare, que cosas te haré íntimamente Recorderás todo tu cuerpo con mi boca Y sentirás que eres mujer, que te sientas mi pasión Que cambies el sentido todo lo que quieras Y al final recordarás vivir en tu mente Para toda la familia de nuestra amiga Margarín Pacheco Y con cariño a las chicas Para la hermana, para la prima y las sobrinas que están presentes Vamos chiquitas, vamos Sacalo por la orilla el coi Para Nancy Rodríguez Vamos durma, vamos durma Vamos durma Báile se chó, báile se chó Báile se chó No puedes esperar Báile se chó, báile se chó Y le dije en otros brazos a mi mujer Yo no creía, pero hoy la pude ver Que me engañaba y que siempre me refierta No puedo creer Era mi amigo, pero hoy la pude ver Yo que confiaba Yo que confiaba ciegamente de todo en él Que acabas de burlar de mi ser No sé por qué No tengo suerte No tengo suerte en esta vida Te voy a hacer No tengo a nadie en este mundo a quien querer Y mi destino es quedarme solo ¿Qué voy a hacer? No sé por qué No tengo suerte en esta vida ¿Qué voy a hacer? No tengo a nadie en este mundo a quien querer Y mi destino es quedarme solo ¿Qué voy a hacer? A ver los hinchas de River, ¿a dónde están? La palma de los hinchas de River Palma, palma viejo, palma Palma, palma, palma Y nosotros los hinchas de Boca, ¿dónde estamos viejo ver? Vamos Chago Buenachero, vamos Chago Buenachero A la gente de Quiroz dice Tanta marca para Dani Pascuni Para Don Vivero La barra de Cacibiro de Quiroz Síguelo más, síguelo más, síguelo más Para Mari Tejera, para Daniel dice Aguante la pública Gente fanática Para Analia, para Yanni, para Sandra Aguante Campo Alegre Vamos a verlo, vamos a verlo No puedo más Lucía parece un siglo mirando nuestra Tanto los mameos por semana Nos encontramos Panamá Amor, amor que recorre mis venas Jugando y prohibido Amor de verdad Y me parece que mi mano Mi labio, me pone en su cuerpo para amarte otra vez Tu voz temblando me dice al oído Conmigo en la cama Me siente mujer Y voy en su cuerpo Y el fuego es un sentido Y el fuego es un bien Y nuestro cuerpo lo pone sin dados Llegando al final Una vez y otra vez Una vez y otra vez Sos una cama de hotel Que sigo De nuestra locura De sexo y placer De nuestra cama Por secreto Todo nuestro es prohibido Tú tienes marido Tú tienes mujer De nuestra cama Para Tonquerito y la barra de la Mimosa Ahí está hermano A la barra fuerte del pamperito dice Para Mariano Javier Para Toño Vale Para Uli Aguante Chucumano Para David Para Carlos Feria Para Ana, para Toli, para Belvo Y para Cande Para Dice ahora A las cinco días Maldito encuentra en cualquier lugar Yo me encontraba en una esquina Y de repente la vi pasar Ape mi rostro para no verla Me parecía que era mentira Con este quinto quería que fuera Pero el destino me traicionó Yo en la calle sí que me viera En mi potencia quería agregar Me consolamos al verla ella Besar de brazos como Don Juan Me parecía haberla visto Mi portacol ni en qué lugar Era mi amigo, mi único amigo La bola raga como un cuñal Caldero Caldero Lo que haya escrito en ella No se compara Con lo que siento Dime que estoy llorando No se preocupe Es el momento Es el momento Querido el incendido Está verla listo Con otro dueño Vamos, mi doctor Vamos, mi doctor Vamos, mi doctor Arriba la pública Arriba la pública Vamos, vamos, vamos Para Belén de Villa Urquiza Belén Cabezón Aburra la pública Arriba la pública Aburra la pública Solo la mujer Aburra la pública Aburra la pública Con el tiempo a mi sitio Se va a estar Un día borracho Le pegué A mi mujer Era lastimé Y de ese día Nunca más Me quiere ver Me contaron Que también Era por ahí Que no quieres La verdad La madre en mí Que yo no voy a cambiar Que a mi lado Sufrirá Y el error Que he cometido No me perdonará Hermano mío Si la ve Y la que vuelva Que me muero Por tenerla Que a mis hijos Quiero ver Que vuelva Que la casa Está vacía Por su suerte Está muy fría Necesita Su calor A ver Las mujeres solteras Dónde están las solteritas Todas chilitas solteras Queremos ver Solteras Solteritas Sin apuros Vamos chilitas Vamos chilitas Venga A la barra de la cocinera Dice Para Mica Vamos chaco Vamos chaco Al petizo Carabajal Hicha de rap Dice el amigo A esos changos Que están arriba Vamos chaco A los changos De antiojo Viejo Arriba Hey Hey Hey